Hola a todos, mi nombre es Gato Garabato y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión te voy a compartir los mejores juegos de Flash. Los videojuegos han sido una forma popular de entretenimiento durante décadas y los superhéroes han encontrado un lugar especial en este medio. Entre ellos se encuentra Flash, el velocista escarlata. Ha protagonizado varios títulos que capturan su increíble velocidad y habilidades únicas. Desde juegos de plataformas hasta emocionantes combates, Flash ha ofrecido a los jugadores la oportunidad de experimentar la vida de un superhéroe a toda velocidad. A continuación exploraremos algunos de los juegos más destacados de The Flash y cada uno con su propia historia y su estilo de juego. Así que si es lo que tú vienes buscando, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Gato Garabato Los mejores videojuegos para Android The Flash The Flash es un juego de plataformas lanzado en 1993 para la consola Sega Master System. En este juego los jugadores tomarán el control de Barry Allen, también conocido como The Flash. Mientras intenta detener a su archienemigo, el profesor Zoom, el juego se desarrolla en Central City y presenta varios niveles llenos de enemigos y obstáculos que Flash deberá superar utilizando su super velocidad y sus habilidades especiales. El juego destaca por su jugabilidad rápida y fluida que captura la esencia del personaje. Los jugadores deben usar la velocidad de Flash para esquivar ataques, derrotar enemigos y resolver acertijos. Aunque los gráficos y la tecnología de la época eran tan limitados, el juego logró ofrecer una experiencia emocionante para los fans de este superhéroe. Justice League Heroes The Flash Es un juego de acción y aventuras lanzado en 2006 para Game Boy Advance. En este juego los jugadores controlan a Flash, mientras lucha contra varios villanos del universo de DC. La historia sigue a Flash mientras intenta detener una amenaza que pone en peligro a toda la Liga de la Justicia. El juego combina elementos de combates y plataformas, ofreciendo una experiencia tan variada y tan entretenida. Los jugadores pueden utilizar una variedad de movimientos y habilidades especiales de Flash para poder derrotar a los enemigos y superar los desafíos. El juego también incluye niveles de bonificación y minijuegos que añaden variedad a la jugabilidad. Sin duda es un título que destaca por su acción rápida y su fiel representación del personaje. Injusted Gods Among Us Es un juego de lucha desarrollado por NetherRealm Studios y lanzado en 2013 para varias plataformas, incluyendo PlayStation, Xbox y por supuesto en PC. Aunque no es un juego exclusivo de Flash, el personaje es uno de los luchadores jugables. En este juego los jugadores podrán enfrentarse en combates uno contra uno, utilizando a varios personajes del universo de DC, incluyendo como ya mencionamos a Flash. El juego se destaca por su historia profunda y su jugabilidad estratégica. Cada personaje tiene sus propios movimientos y habilidades especiales, y Flash es conocido por su velocidad y ataques rápidos. Este juego recibió elogios por su narrativa y su sistema de combate, convirtiéndose en un favorito entre los fans de los juegos de lucha y los superhéroes. LEGO DC Super Villanos Es un juego de acción y aventuras lanzado en 2018 para múltiples plataformas. En este juego los jugadores podrán controlar a varios personajes del universo de DC, incluyendo a Flash. La historia sigue a los villanos de DC mientras intentan detener a una amenaza mayor, y los jugadores podrán cambiar entre héroes y villanos a lo largo del juego. El juego también combina el humor característico de los juegos de LEGO, con una jugabilidad accesible y divertida. Los jugadores pueden explorar varios entornos, resolver acertijos y participar en combates utilizando las habilidades únicas de cada personaje. Sin duda es un título que ofrece una experiencia divertida y ligera, ideal para los jugadores de todas las edades. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no olvides dejar tu like, y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Déjame tu comentario para saber cuál de estos juegos fue tu favorito, o si conoces algún otro juego de The Flash. Sin más que agregar se despide GatoGarabato y nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias.